lo que este país necesita es un partido de izquierda democrática un pan de izquierda decía un amigo mío es decir un partido que pues tú abrazara ideales socialdemócratas especialmente pero que no se rindiera a prácticas corporativas como muchas socialdemocracias en el mundo o a prácticas clientelares como muchos partidos de izquierda en el país esto además sucedía en el contexto de los años 90 del siglo 20 para algunos escuchas esto ya sonará a historia antigua y lo es por lo cual les quiero compartir un poco cómo era pues digamos el panorama político en aquella época había un partido hegemónico un partido hegemónico en decadencia que era el PRI un partido nacionalista revolucionario que podía dar bandazos a izquierda y a derecha dependiendo de las modas políticas ideológicas de el tiempo de cada sexenio y dependiendo también pues del estilo personal de gobernar de quien encabezar el partido es decir el presidente de la república una sucesión de hechos de reformas electorales la elección de 1988 habían minado su poder hegemónico y parecía posible ya vencerlo por primera vez en la historia se aproximaba la elección del año 2000 luego por otra parte existía el pan el pan el partido de derecha histórico que empezaba a transitar hacia un modelo más bien demócrata cristiano hacia un modelo más moderado menos cercano a los excesos del yunque aunque todavía subsistían vestigios de esto y que había sido por su propia condición marginal un partido básicamente ciudadano es decir un partido que no tenía arreglos corporativos ni clientelares porque no tenía ni el peso institucional ni el dinero para hacerlos y que entonces había desarrollado una cultura eminentemente ciudadana por eso mi amigo decía que había que hacer un pan de izquierda y luego estaba el prd que finalmente era ya una izquierda legal habían existido muchas izquierdas a lo largo del siglo 20 mexicano de raigambre comunista de raigambre trotskista de raigambre laborista y todas esas izquierdas marginales habían confluido en el frente democrático nacional en 1988 para postular a cuauhtémoc cárdenas que se decía había ganado la presidencia de la república y se sigue diciendo y casi todos lo seguimos pensando porque pues las evidencias de fraude electoral en ese año eran muy importantes de ese experimento nació el prd el partido de la revolución democrática que acusaba los vicios de su formación porque acusaba digamos el origen de esas izquierdas variopintas que habían sido ilegales y del prismo de cuauhtémoc cárdenas de porfirio muñoz ledo de ifigenia martínez de muchos de los que habían roto con el pri para fundar ese frente de izquierda y por lo tanto se trataba de una izquierda nacionalista revolucionaria que partía de arreglos clientelares fundamentalmente estaba atomizada en tribus y entonces un grupo de jovenazos que entonces lo éramos algunos venidos de la academia otros venidos de las autoridades electorales otros venidos de la de los medios de comunicación otros venidos directamente de terminar de estudiar y otros de una mezcla de todas las anteriores decidimos fundar un partido que se llamaba democracia social que los que ya peinen canas recordarán como el partido que postuló a gilberto rencón gallardo la presidencia de la república en el año 2000 una idea osada un candidato que vivía con una discapacidad y que había contendido en la interna con una candidata mujer esa candidata mujer a lo mejor también le suena se llama patricia mercado y venía de una organización que se llamaba diversa que abrazaba una agenda feminista y una agenda de diversidad sexual y que era muy cercana a marta lama hacia carlos monsiváis y por lo tanto a los movimientos feminista y de diversidad sexual en esa interna gilberto le ganó a patricia podría ser otro podcast entero sobre ese proceso pero no lo vamos a hacer como jane fonda en la guerra de vietnam y a partir de eso bueno pues se postuló a este candidato que llevó una agenda excéntrica decía ese mismo amigo mío ese mismo amigo mío es muy dado a los choremas decía que esta agenda excéntrica pues tenía que pasar por el derecho al aborto el derecho a el matrimonio igualitario el derecho a la legalización de la marihuana y la visibilización y la legislación para toda suerte de minorías étnicas sexuales religiosas de todo tipo bueno pues ese hermoso experimento fracasó es decir nos quedamos a tres centésimas del registro tuvimos 1.97 por ciento de la votación logramos eso sí tener tres diputados locales en la ciudad de méxico gracias a esos diputados locales que fueron jose buendía jaime guerrero lleno de uranga se aprobaron las sociedades de convivencia en la ciudad de méxico se legalizó el aborto en colaboración con rosario robles en la ciudad de méxico y se pudo impulsar una agenda progresista visionaria y este grupo de amigos porque lo éramos algunos ya no lo somos pero muchos lo seguimos siendo pues nos fuimos dispersando a toda suerte de lugares y vimos con diría yo excepto una mezcla de escepticismo y beneplácito el surgimiento de movimiento ciudadano movimiento ciudadano venía de un lugar que no nos gustaba para ser francos y que nos había hecho ojitos porque en aquel año 2000 convergencia por la democracia que es el antecedente de movimiento ciudadano sin un partido fundado por dante delgado pues nos había hecho ojitos para que hiciéramos cosas juntos y no nos gustó porque ellos pues si venían muy de un arreglo clientelar chiquito digamos es decir venían del bastión que tenía dante delgado en veracruz fundamentalmente y no parecían muy interesados en abrazar esa agenda ni ninguna otra decir verdad sino parecía un partido un poco en el modelo de partido rémora de partido negocio al mal a manera del pt o a la manera del verde partido que siempre iba colgado de otro cual ligado con otro y buscando digamos tener una relación parasitaria con los partidos grandes o chiquitos como era nuestro caso y les dijimos que no pero pasó el tiempo convergencia se alió con el proyecto de andrés manuel lobs obrador y después rompió con lobs obrador tras el plantón de reforma y a partir de eso mutó en movimiento ciudadano y ahí sí llegó el momento en que los ex democracia social y muchos buena ondita nos diría el presidente empezamos a ver con beneplácito lo que ahí sucedía con una mezcla de escepticismo y beneplácito de verdad dante delgado había cambiado su proceder a tal manera de abrazar ahora sí horondamente una agenda socialdemócrata la agenda que nosotros habíamos postulado a principios del siglo 21 de verdad se había rodeado de jóvenes de jóvenes de todos los géneros posibles de jóvenes de todas las sexualidades posibles de verdad tenía como prioridad una agenda de legalización de la marihuana de matrimonio igualitario de movilidad por ejemplo eso le interesaba particularmente y empezó a parecer que sí y de pronto o sorpresa que digamos lanza a un antiguo priista enrique alfaro exitoso alcalde de guadalajara a la gubernatura de jalisco y gana y alfaro parece un gran gobernador en un primer momento es decir parece un gobernador ese gobernador moderno socialdemócrata ese gobernador provenido de un mítico pan de izquierda que nunca existió que iba a cambiar la forma de gobernar hasta que las cosas empezaron a enrarecer en jalisco pero uno decía bueno alfaro es muy corajudo luego pierde la razón qué barbaridad pero mc ahí va y va bien y aparecían liderazgos que uno celebra la fecha y como salomón chertoripsky decía ahí va la cosa hasta que aparece samuel dios mío aparece samuel con su esposa influencer de maquillaje con sus tenis fosfo fosfo bailando la quebradita echando bravatas y no teniendo gran cosa que decir y parecía pues digamos un folclorismo una de esas tentaciones a la popularidad y el presupuesto que tiene dante delgado a veces tipo roberto palazuelos y parecía totalmente inviable y que se iba a caer y que va ganando salomón chertoripsky a partir de una guerra sucia cruzada digamos en nuevo león y va ganando la gubernatura de nuevo león ante el azoro de todos y después de esto pues va creciendo la figura de samuel garcía y después de un proceso muy complejo al interior de mc pues termina teniendo la candidatura presidencial y en diez días logra una visibilidad espectacular y se adueña de la conversación en redes sociales y dirían a la gente a la que le gusta decir eso la comentó gracia empieza a decir que xochitl debe temblar incluso que claudia debe temblar porque samuel garcía puede ganar la presidencia de la república y en diez días esa burbuja se revienta samuel garcía no puede ser candidato presidencial cuando él pide licencia al congreso de nuevo león el congreso de nuevo león nombra como gobernador interino de nuevo león a alguien que no proviene de las mismas filas que samuel samuel se niega a eso empieza una serie de pues diría yo básicamente chicanadas jurídicas por parte de samuel garcía para conservar el control político del gobierno de nuevo león el asunto llega a la suprema corte no prospera y a partir de eso tiene que abandonar la candidatura presidencial y queda acéfala la candidatura presidencial o la precandidatura presidencial del movimiento ciudadano hasta nuevo aviso hasta que puedan hacerlo el año que entra qué pasa con movimiento ciudadano qué es movimiento ciudadano qué bicho tan raro por qué se ve tan bien de unos lados y se ve tan mal de otros lados es un esquirol de morena es un partido oportunista es la verdadera izquierda democrática ese pan de izquierda que necesitábamos la gran opción socialdemócrata que le hizo samuel garcía a la política mexicana más aún de qué síntomas samuel garcía en la política mexicana cuál es la pinche complejidad que se encierra adentro de unos tenis fosfo fosfo soy nicolás alvarado me da mucho gusto darles la bienvenida a un episodio más de la pinche complejidad y me dediqué a presentarles al invitado a lo largo de toda la introducción no por supuesto no estoy hablando de samuel garcía estoy hablando de mi querido amigo jorge javier romero quien hace veintitantos años estaba hablando de izquierdas democráticas y panes de izquierda que fue en el momento el secretario de construcción ideológica de democracia social es un brillante académico y analista político y coco espero que nos puedas ayudar a desentrañar este señor samuel garcía y este partido movimiento ciudadano que son porque incluso yo mismo a veces siento que no me pongo de acuerdo conmigo con respecto a mi visión de movimiento ciudadano pues nicolás muchas gracias que divertido conversar contigo sobre esto no sobre movimiento ciudadano y todas estas contradicciones que memoria y qué manera de explicar todo lo que ha ocurrido en estos años no pues si son traumas que llevo en la piel igual que tú exactamente donde en todo lo que ocurrió de los o ha ocurrido los intentos de construir una una izquierda social demócrata moderna yo solo añadiría que no solo era esa agenda de lo que algunos ahora llaman walk la que defendíamos sino también un proyecto de estado social no un estado social auténtico que méxico ha sido incapaz de construir porque lo que tenemos de gasto social lo que tenemos incluso estado social está marcado por por la política esta de clientelas no donde donde intercambias apoyo político por dádivas o por concesiones y por y demás no en lugar de que tengamos una política social por el hecho de ser ciudadanos mexicanos no déjame complementártelo porque acabas de pronunciar la palabra mágica y que eso redundar en una sociedad de ciudadanos de ciudadanos en un país en el que la construcción de la ciudadanía ha sido una cosa dificilísima no hemos terminado de construir la ciudadanía en méxico tenemos la mitad de la población sumida en la pobreza y esa mitad de la población este en no pertenece del todo unos más otros menos a una sociedad moderna donde se acceda a los derechos por este simplemente por por el por tener un acta de nacimiento mexicano por tener una naturalización de mexicano y vivir en méxico sino que se tiene que acceder a los derechos porque perteneces a la red de reciprocidad de algún grupo pero vamos al movimiento ciudadano que tú recordabas muy bien quedante en 2000 después de que no logramos el registro por esos este 20.000 votos que eso fue lo que nos faltó para las tres centésimas que nos que nos hicieron falta para tener el dos por ciento dante delgado se dio cuenta de que habíamos hecho una campaña que había puesto este temas en la agenda como nunca antes en méxico la verdad y entonces buscó el que que había logrado el registro en alianza con cuauhtémoc cárdenas en una época en la que bastaba confirmar un acuerdo de coalición que dijera que te iban a dar el dos por ciento de la del porcentaje total que tuviera la coalición ya con eso tenías el registro así había conseguido el registro este convergencia conversé que se llamaba convergencia democrática después se llamó convergencia después este bueno ha tenido un montón de de nombres hasta llegar a movimiento ciudadano pero es el mismo partido que consiguió el registro en alianza con cuauhtémoc cárdenas en 2000 y que no representaba gran cosa en esa época no es decir tenía unos grupos en veracruz y era vagamente de izquierda no pero ni siquiera no era tenía una agenda absolutamente ambigua y lo que tenía era eso los grupos del de dante delgado que dante delgado había construido en con su carrera política en veracruz porque dante delgado había sido gobernador de veracruz había sido el sustituto de fernando gutiérrez barrios cuando gutiérrez barrios se se vino como secretario de gobernación de salinas de cortaria había sido gobernador en veracruz y eso le había permitido construir redes de clientelas ahí y una serie de relaciones con otros operadores clientelistas porque no mencionaste pero hay que recordar que otra base la tenía un ex gobernador de oaxaca que también estuvo ahí en la dirigencia que fue presidente de de convergencia y eran así redes sillas de antiguos líderes priistas que habían caído en desgracia eso era originalmente y con eso habían conseguido el registro este además mientras nosotros hacíamos las asambleas te acordarás ellos lo que hacían era este repartir despensas no con cuartitos de aceite y todo para juntar a la gente habían tenido logrado las asambleas pero después no se sometieron ellos al voto como nosotros ellos se fueron a la coalición con cuartos y a partir de ahí dante delgado ha sido extraordinariamente hábil para mantener el registro porque ha logrado siempre atraer a ciertos grupos que le podían este dar votos este disidentes del pri antiguos miembros del pri que que tenían su alguna redesilla que a los cuales les daba candidaturas nada más hay que ver la lista de gente que ha pasado por las este las bancadas legislativas de de convergencia primero movimiento ciudadano después no mucho este incluido el actual procurador este este como se llama el procurador es ni tres este que es Alejandro Gertz esto fue el legislador de ahí le ofrecieron una candidatura a Marcelo Ebrard que le había aceptado y finalmente se les cayó por problemas jurídicos después de que había sido jefe de gobierno este bueno una pero en dos mil nos ofreció el partido dijo que don Gilberto sea el presidente del partido y vamos a hacerlo un auténtico partido socialdemócrata a mí me dio una enorme desconfianza logré convencer al propio Gilberto de que no le entráramos a eso y al resto del grupo de los que habíamos dirigido democracia social y a mí siempre me dio mucha desconfianza el personaje la verdad pero es verdad que tú dices en los últimos tiempos lo que hizo después de que participó en la alianza que apoyó a anaya en la candidatura presidencial la fallida candidatura de anaya en la candidatura presidencial de dos de dos mil dieciocho decidió abrirse a las nuevas expresiones aquello que nosotros habíamos estado postulando desde desde dieciocho años antes veinte años antes abrirse las nuevas expresiones y atrajo muchos jóvenes para darles candidaturas y personajes interesantes y atrajo nada más y nada menos que a patricia mercado que había sido nuestra precandidata a la presidencia y que después había logrado el registro de alternativa socialdemócrata en dos mil seis este con su candidatura presidencial déjame interrumpirte ahí antes de que llegamos a patricia porque me parece que te está saltando un ingrediente que yo mencioné que es enrique alfaro es alfaro quien acerca dante a esa agenda no alfaro trae lo que tiene lo que tiene alfaro es un prestigio cuando lo que lleva alfaro a a movimientos ciudadanos es su prestigio como gestor como alcalde había sido alcalde de dos municipios importantes en jalisco no este y y entonces este eh eh había sido alcalde de trajo munco y ese alcalde de gualajara entonces este eh eh le llevó eso a movimientos ciudadanos un arrastre propio como buen gestor como un político que que tenía cierta elaboración y que por supuesto era atractivo porque traía una red que buena parte de esa red venía de lo que había sido el este eh la coalición un entorno a los gobiernos del pan no hay que olvidar eso los gobiernos del pan de jalisco que acabaron en la debacle de de del gobernador borrachito no sé qué no sé qué pues eso entonces y él traía esa 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 imagen y por supuesto esa estructura política a ver de pronto aparecen ahí lo dices bien alfaro patricia mercado y empiezan a aparecer figuras como amalia garcía como salomón sertorivski como marco rascón y empiezan a como tere vale y empiezan a aparecer figuras más jóvenes las morras chilangas este empiezan a aparecer candidatos en la diversidad sexual todo esto ya con otra marca con la marca movimiento ciudadano ahí había un intento a tu juicio legítimo de construir una izquierda socialdemócrata se la creyó dante digamos yo creo que dante no se cree más que no cree más que en sí mismo y conoce muy bien esa es un es un viejo político mexicano que conoce la política mexicana y sabe este por dónde se mueven la este las corrientes electorales iba encontrando nichos porque alfaro era muy distinto a lo de las morras chilangas a lo que ocurrió en ciudad de méxico y por supuesto muy distinto a lo que ocurrió en nuevo león en nuevo león si atrajo por ejemplo a gente como indira que empiez que traía un trabajo muy importante de recuperación del centro histórico traía este de urbanismo moderno hacer de nuevo león una smart city de monterrey una smart city este a jimena peredo que ahora es funcionaria del gobierno de de samuel pero y este pero al mismo tiempo dante como buen político pragmático sin muchos principios atrajo a samuel que tenía un tirón electoral muy de nicho en nuevo león es un personaje que sí atrae a las clases medias este regio montanas que es básicamente un ricote casado con una influencer no exactamente que además alardea de tener una gran formación académica cuando es falso los no sé cuántos doctorados es un simplón que tiene un humor de 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 niño bien este de monterrey pues esa es la verdad no y está casado con la influencer guapa que a mí me parece más bastante más lista que él y bastante más hábil que él para para generar comunicación no ella es simpática él es pesadísimo pobre hombre es muy pesado pero este hicieron un buen acuerdo 18 que 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 logró este que movimiento ciudadano ganar el senado las dos senadorías de maeste de mayoría si rebasó a al pan por supuesto al pri y a y a morena y se quedó con las dos senadorías de mayoría en una elección donde morena razón el resto del país que fue un momento clave de de movimiento ciudadano es decir es la inflexión de movimiento ciudadano es lo que ocurre en jalisco con el triunfo del faro pero también en durango y nuevo león donde ganó de senadurías que este de mayoría este sin que nadie se lo esperara no entonces en aquel momento pues al este samuel parecía pues este bueno es eso este un total producto de mercadotecnia política pero en segundo lugar traía el otro personaje de mercadotecnia me van a perdonar pero en ese momento luis donaldo colosio no significaba absolutamente nada más que el nombre del padre asesinado no era poco en términos de activo mercado lógico en como claro es en términos de mercado de de este de mercado político y la atracción es el nombre por eso de pronto todo el mundo empezó a hablar de que de que luis donaldo colosio tenía alguna posibilidad ser presidente de la república pero a ver ahí te va la pregunta que a mí de verdad me azora luis donaldo colosio tiene como principal activo mercado lógico su nombre pero es un buen muchacho que tiene una imagen correcta y que parece trabajador digamos entiendo cómo a lo mejor en muchos años se podría construir una figura política a partir de él samuel garcía no es alguien que transmita confiabilidad política es decir es esta figura muy relajiente muy atrabiliaria muy tiktokera que está haciendo como gags todo el tiempo que a despecho del discurso socialdemócrata de movimiento ciudadano pues censura que su mujer muestre las piernas en un vídeo en instagram en un live es decir es una figura francamente poco atractiva la la primera pregunta de coco es la fascinación primero estatal y luego nacional con samuel garcía a qué obedece porque a la gente le gusta tanto samuel garcía eso es un tipo de personaje que que tiene que que tiene un nicho este muy construido en los medios tradicionales tradicionales de comunicación no el francote norteño que que puede decir barbaridades es también este entre ciertos este varones de de clase media parece como el que el que no tiene pelos en la lengua y puede hablar este de su mujer tal como ellos hablarían de la suya este bueno es un personaje que que tiene que puede resultar atractivo en este cierto tipo de de personas de la sociedad mexicana ahora no necesariamente en un voto de izquierda no para nada en absoluto de hecho yo estoy convencido que el voto de izquierda progresista moderno socialdemócrata que ha logrado atraer este movimiento ciudadano lo ha traído sólo en la ciudad de méxico ni siquiera en jalisco con que en jalisco tiene personajes que son muy rescatables no pero este ese es voto que y por eso por eso movimiento ciudadano es muy distinto en cada estado es muy distinto en ciudad de méxico que en jalisco y es muy distinto en jalisco que en nuevo león y hay lugares donde movimiento ciudadano es este prácticamente nada más el líder amigo de dante que tiene una pequeña clientelita que administra el este el el presupuesto partidista y hay otros lugares donde ha atraído el caso bueno no otros tal vez nada más otro que es campeche este donde ha traído políticos que resultan atractivos que han tenido gestiones pues que no han sido desastrosas y y que ido y que tienen suficiente base este política como para tener un voto que lo sostiene sino como primera fuerza casi como primera fuerza no frente a morena la principal oposición frente a morena el gobierno en campeche empezaron a gobernar varias ciudades que todas las han ido perdiendo digamos que podríamos pensar movimiento ciudadano como una serie de franquicias estatales en donde digamos el movimiento ciudadano en jalisco se parece al faro en nuevo león se parece a samuel y en la ciudad de méxico se parece a salomón así de de digamos de variopinto es mc tal cual no este es es el el que tiene la franquicia local al que dante le ha concedido la franquicia local representa mc en su estado y son muy distintos no hay unidad ideológica alguna pero por supuesto que no ahora en esta última este etapa lo que ha intentado dante delgado de movimiento ciudadano es que esté respaldado este este mosaico por un por un programa social demócrata más o menos bien articulado pero que a nadie le interesa es decir es no es el programa social demócrata articulado a partir de de temas que nosotros pusimos en la agenda hace 20 años o que patricia mercado ya esté defendiendo ahora que salomón al chartorinsky este impulso en ciudad de méxico no es eso es decir eso no no es más que un cascarón para una serie de franquicias de políticos locales que capturan la este las candidaturas y el presupuesto del partido y unos tienen mayor fortuna electoral que otros no déjame regresar a samuel uno de los de mayor fortuna electoral y preguntarte por mariana qué papel juega mariana y no te parece que digamos pues hace un poco corto circuito con la visión de mujer de mc que puede encarnar patricia mercado o tene vale o amalia garcía o las morras chilangas por el por supuesto no y no sólo ellas incluso indira que empis que fue el segundo la la segunda en la fórmula del senado que ganó en dos mil diecio o laura ballesteros o laura ballesteros por supuesto que sí es decir este ahí lo que tenemos es un fenómeno de 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 publicidad que funciona electoralmente no es es este que es lo atractivo de de samuel es esa pareja cómica este que que forma con su mujer no creo que forma con con mariana este hay uno hay unos hay una pareja argentina que es muy divertida donde él es fanático del fútbol y ella es así escéptica puedo a veces me los recuerda no claro aquellos son más talentosos pero porque pero pero mariana finalmente tiene algún sentido este que conecta con la gente porque tiene causas sociales los niños de las de las de las residencias a ver a mí hablando de parejas argentinas pues a mí a quienes me recuerdan esa juan domingo y a eva perón es decir es la guapa casa la guapa con causas sociales casada con el caudillo que finalmente está construyendo una carrera política propia montada en la de él es un poco eso no claro toda proporción guardada porque ella puede podríamos equipararla a ella en chiquito pero 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 samuel carece del talento político de perón no digo era un miserable pero tenía un talento político para que todo caso fíjate el que tiene esa forma de adaptarse a distintos discursos también toda proporción guardada es dante delgado bueno pero a ver si regresamos a samuel es muy pre feminista el modelo de mariana no pero pre feminista pues sí es incluso anti feminista no es la es la la pero fíjate cómo eso conecta con las con ciertas capas medias urbanas del país no sólo en nuevo león mérida no o incluso campeche es decir este donde existen estas estas capas medias totalmente este heteronormadas totalmente construidas en torno a las relaciones de pareja donde tienes este una mujer con cierta picardía y un machín conservador que este que que bromea con con la apertura de su mujer no es un eso es son figuras estereotípicas tanto samuel en la esa pareja es una es una pareja estereotípica que que y eso es lo que lo que les ha dado cierto tirón electoral samuel y mariana son la prueba de que este país es más conservador de lo que pensamos porque que que digamos que eso transcurra al mismo tiempo que wendy guevara se vuelve la mujer más querida del país no deja de ser asombroso no o sea de pronto wendy guevara es una estrella yo cuestionaba que es una estrella porque no tiene un discurso sexualmente viable si no es una figura cómica fundamentalmente pero figura finalmente una mujer trans este haya sido como haya sido es muy querida y dices a qué país tan progresista y luego de pronto mariana y samuel son este el rey y la reina del prom entonces dices es mucho más conservador el país de lo que yo pensaba en en dónde está en realidad méxico entre estos dos extremos es que méxico es un paisote muy diverso este enorme donde tienes por supuesto este distintos nichos de mercado para construir figuras públicas no y hay una hay una parte digamos si estamos hablando de conjuntos de gente que es atraída por wendy guevara como personaje simpaticísimo que puede ganar un reality este y por samuel digamos que son conjuntos que tienen intersecciones claro este les puede causar gracia este wendy guevara este y al mismo tiempo les puede causar gracia los desplantes machistas de samuel garcía y las este y lo que parecen excentricidades de su mujer no a ver ahora vayamos a la crisis es decir decide dante delgado no se pone de acuerdo digamos con marcelo ebrard que había habido este largo coqueteo a ver si marcelo dejaba morena y se iba mc y decide lanzar a la presidencia de la república a samuel garcía hace esta campaña muy tiktoker en donde mariana en su walking closet se pone sus tenis fosfo fosfo en esta imagen muy cindy la regia digamos muy aspiracional y luego van cantando ellos ya me regañaron que no es laurena brisuela sino miguel mateos pero se va a cantar van cantando en el coche este una estrella de rock and rol presidente de la nación mientras claudia se ve absolutamente de hueva es esta campaña muy digamos de la espectacularidad tiktoker es decir no representa nada más que sus propios gags es en efecto lo dices muy bien es una pareja cómica que podría uno seguir en el canal del hubiera uno podido seguir el canal de las estrellas hace 20 años ahora la sigue uno en tiktok pero cuando pide licencia y el congreso de jalisco que tiene la facultad de nombrar al gobernador de nuevo león de nuevo león perdóname que que lapsus dios mío el congreso de nuevo león que tiene la facultad de nombrar al gobernador nombra un gobernador que no está en su área de influencia samuel colapsa qué pasa ahí a ver explica el mel sainete porque lo hemos visto todos con fascinación azorada sin entender muy bien qué pasó ahí aunque hay muchas especulaciones pero qué pasó para empezar que samuel garcía ni siquiera calculó y él y su equipo y el movimiento ciudadano no construyeron la este no calcularon y y programaron cuáles eran las consecuencias legales de acuerdo con la constitución de nuevo león de la licencia de samuel es una barbaridad es ridículo es es desternillante nombre este desopilante ver que hayan sido tan torpes a la hora de este analizar cómo tenían que procesar la 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 este licencia de samuel y las consecuencias de una licencia en un estado donde ganaron el gobierno pero no ganaron el congreso porque hay que perder de vista eso es decir este sí muy bien les fue muy bien en 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 2021 y ganaron el congreso el estado y ganaron en la alcaldía de de monterrey con los dos candidatos samuel y luis donaldo colosio muy bien pero no ganaron el congreso es decir tuvieron un voto por las personas pero no por el partido y no tienen legislador suficientes para sostener ese gobierno claro el régimen mexicano es muy presidencialista y mal que bien este el el gobernador maneja el presupuesto pero a la hora de que el gobernador tiene que pedir licencia y es el congreso de acuerdo con la constitución el que tiene que este nombrar gobernador pues es obvio que eso quiere decir que van a perder el control presupuestario por lo menos durante el tiempo que dure la calidad la 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 licencia y fue una es un despropósito es de un tamaño de estupidez es no haber hecho el cálculo que lo que los presenta es como unos amateras este absoluta y totalmente improvisados que no sólo no merecen ganar la presidencia sino que les queda grande incluso el gobierno de nuevo león pero a ver ese amateurismo se extendería a dante delgado pues yo creo que dante delgado que es un viejo lobo de mar este pues falló en eso es decir no no calcularon no metieron a sus equipos jurídicos a analizar las cosas este lo hicieron muy mal lo hicieron pésimo pues era obvio que iban a perder ese gobierno por lo menos durante el tiempo que durar este y que el tiempo que durara la campaña y que perder ese gobierno era no tener ni siquiera los recursos para para garantizar un resultado decente en nuevo león porque una cosa es tener efímeramente este cierto crecimiento en redes y otra cosa es ir a ganar elecciones o por lo menos a tener una votación decente en las elecciones y para eso pues necesitas estructura recursos este capacidad de acción y todo eso lo estaban tirando por la borda este con una candidatura que se que iba a generar que el que samuel se quedará sin el gobierno de nuevo león es decir el gobierno de nuevo león era este botín político que iba a permitir financiar la campaña por eso era tan importante conservar el gobierno de nuevo león si no del todo por lo por supuesto era este muy importante para garantizar este el este el la operación local la operación territorial local de la campaña y no valía la pena perderlo a cambio de conservar un candidato con tracción el problema es que eso es muchos son muchos dineros para una candidatura que era pues más de yo no veo que 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 samuel garcía realmente tuviera posibilidad de dar el zorro paso y colocarse dónde sirve en una elección polarizada donde por supuesto el panel pri y lo y lo y el cadáver insepulto del prd tienen estructuras que pueden más o menos claro que ahora se está convirtiendo en un lastre para xochitlalves no pero este no tenía ninguna posibilidad real de de pasar de ser una candidatura testimonial que sirviera para quitarle votos a una candidata o a otra ahora preguntas importantísimas la primera es esto evidencia digamos la naturaleza de mc como un esquirol de morena o no es un esquirol de morena o no y lo pregunto en el contexto además en el que ya mc dijo estoy enojado con el pri el pan y el prd rompo el bloque de contención y además voy en contra de la corte porque la corte no me permitió conservar nuevo león una resolución de la corte si es un esquirol o no es un esquirol en este momento el juego de dante delgado es aliarse con lópez obrador y este y jugar para este por ejemplo el nombramiento en la corte y para y para no tener la culpa de haber sido que le dio la mayoría calificada para sacar algún tipo de este de proyectos finales de lópez obrador no porque a pesar de que durante un tiempo dante delgado hizo cartas este muy violentas en contra de lópez obrador muy críticas algunas bien fundamentadas sobre su manera de gobernar el hecho es que ahorita se está acomodando se nos está acomodando a ver qué resulta no en tu lectura ese es un pacto nuevo o ese pacto ya existían de la de la candidatura de samuel como como mucha gente decía es decir mc está para robarle votos a la oposición en acuerdo con el presidente desde el inicio del proceso electoral o no volver a ver si este si movimiento ciudad no hubiera presentado una candidatura que realmente buscar a ocupar el nicho del que estamos hablando si las capas medias de izquierda que están decepcionadas de lópez obrador que en 2018 votaron masivamente por lópez obrador y que este y que ahora están decepcionadas una candidatura como la de como la de samuel garcía no se hubiera abierto paso marcelo ebrard sí es que porque se dice mucho cualquier candidatura de mc lo que hace es quitarle votos a la oposición yo creo que no es cierto eso no es cierto porque 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 hay muchísimos votantes que en 2018 se volcaron por lópez obrador precisamente porque no querían volver a darle un voto de ninguna manera al pan al pri o al o a la excresencia del prd y que este y que ahora aunque estén decepcionados de morena no le no quieren votar por lo que ya saben que fue un desastre por no quieren votar este por el lo que ahora se ha dado llamar desde la época de salinas pero ahora ya con justa razón el prián entonces este efectivamente movimiento ciudadano tenía la oportunidad sino con marcelo ebrard si con una candidatura joven diferente de tratar de disputar ese espacio a morena no el frente sin embargo si mandas a un candidato como el samuel entonces hay suficientes razones para pensar que en realidad el voto que querían disputar era el del frente no el de morena saca tu bola de cristal ese candidato va a ser jorge albares maines si es jorge albares maines entonces este muy viento ciudadano perderá el registro hay otro posible buen candidato ahí patricia mercado ya se bajó bueno patricia no quiere por en buena medida pues este por porque dice que no está preparada emocionalmente y porque además tiene razón como este que es incierto ir a una candidatura con ese partido en las condiciones en las que está ese partido este quien más puede ser pues el álvarez maines es más pesado que una toalla mojada y es un ceporros tontísimo es un repetidor de consignas el álvarez maines y además es un golpeador es este y es el es el digamos es operador sucio de dante delgado sin carece de talento político carece de personalidad sin ese no le va a quitar votos a nadie álvarez maines si es candidato no le quita votos a xochi no le quita votos a sheinbaum y no le da votos a nadie es un despropósito la candidatura de jorge albares maines dirías que este es el final del movimiento ciudadano puede ser decir se pueden recomponer si lograran sacar una candidatura que fuera a por ya estoy hablando como aquí como local que fuera por ese nicho que fuera por el nicho de clase media no me gusta mucho el término progresista que está buscando un proyecto de estado social distributivo y de y de derechos y libertades y cosa que este morena no representa no es un nicho muy grande pero es un nicho que o se va a ir a la abstención o va a acabar votando por claudia sheinbaum no este pero el problema es que si no tiene un movimiento sin un ciudadano ninguna figura real para entrar a la competencia central tiene posibilidades de quitarle votos a uno u otro bloque y pero pero álvarez maines no le quitaría a ninguno si era álvarez maines no es este es difícil que alguien pueda pensar en votar por álvarez maines no movimiento ciudadano es un síntoma de la espectacularización y banalización de la política es decir es un signo de los tiempos todo este episodio que hemos vivido en los últimos días en alguna medida sí pero tampoco es este digo hay mucho más banalización y payasada en el resto del escenario político no una una candidata con cierta agilidad mental y frescura como son chilgalves está atrapada por las redes estas tradicionales de partidos este que que lo único que están tratando es es de mantener este los pedazos del botín que les quedan y por las redes de tiktok haciendo bailecitos también sí claro bueno las redes pero las redes de tiktok haciendo bailecitos hasta dónde van a dar tal vez no sé no sé si eso acabe definiendo ninguna este candidatura todavía hoy en méxico no por más que mariana hubiera crecido este y samuel hubieran crecido durante haciendo sus instagrams y haciendo sus este sus sus tiktoks este su nicho era muy pequeño no todavía podía crecer pero este efectivamente yo creo que en ese terreno era mucho más adversaria de adversario de xochitl que de claudia shembau nuestra nuestra izquierda democrática y será para dentro de otros 20 años pues yo ya estoy tan pesimista que yo creo que que no hay manera en méxico es que las capas medias en lugar de crecer que sería un espacio político de este de donde podría avanzar un proyecto de este distributivo moderno social este o se o están totalmente capturadas por la derecha católica y evangélica o este o no crecen no y lo que y frente a la catástrofe educativa que está viviendo el país entonces es un es como hablar en el vacío no no hay no hay no hay eco absoluto a un programa más que en eso no en los grupos que existan realmente este comprometidos metidos militantes pero que son muy pequeñitos aquí seguiremos hablando de estas cosas metemos los próximos 20 años jorge javier romero gracias por ayudarnos a desentrañar ese misterio leucino que es movimiento ciudadano y la figura de samuel garcía en donde podemos seguirte en redes sociales en algún lugar harás bailecitos como xochitl confiesa eso todavía no puedo poner algunas recetas de cocina y platos pero todavía no bailecitos buenísimas cocina espectacular jorge javier romero donde podemos seguirte bueno en instagram soy arroba georgio romero en este en en antes twitter ahora x soy georgio romero y en facebook soy jorge javier romero georgio romero en twitter y en instagram a mí me pueden seguir en nicolás alvarado lector en instagram y en threads les recuerdo que la pinche complejidad es una producción del heraldo podcast que pueden escuchar en spotify apple music amazon music deezer youtube o cualquier lugar donde suelan escuchar podcast y finalmente terminaré este programa de complejo contenido político con una cita inmortal de susanita la amiga de mafalda que decía digamos qué barbaridad qué barbaridad y sigamos jugando hasta la próxima y y